Álvaro Escudero Dancausa, CEO de Esper One, subrayó la importancia de la democratización de los sistemas de gestión empresarial ERP para que todas las pymes puedan acceder a sus ventajas durante su intervención en el desayuno-coloquio Adaptación de las empresas de Castilla y León a la industria 4.0 organizado por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Esper One y la colaboración de SAP e IBM Global Financian. Por su parte, Juan Pérez, responsable de producto de SAP Business One Iberia, resaltó la adaptación de este software a las pymes y puso en valor el conocimiento que de las empresas tienen sus partners, como es el caso de Esper One, que son los encargados del asesoramiento al cliente y de desarrollar las verticalizaciones que precisen. En el evento intervino también Consuelo García Matres de IBM Global Financian España, que destalló las opciones de financiación que ofrece su compañía para que las pymes castellanas y leonesas puedan innovar en sus sistemas de gestión. Al evento asistieron Álvaro Escudero Dancausa, CEO de Esper One, Juan Pérez, responsable de producto de SAP Business One Iberia, Consuelo García Matres, de IBM Global Financian España, Alberto Luengo, director de planta de Frenos y Conjuntos, Eduardo Estevez, director de empresa familiar de Castilla y León, Yolanda Martínez Pardo, responsable del departamento TIC de Lingotes Especiales, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores Zener, Susana Tomé, dirección de organización y calidad de DGH Robótica, Oscar Casado, director de calidad y administración de CSV Sistemas, Andrea Marti, coordinadora comercial de Todo Embalaje, Ramón Zayas, gerente de ImasD de Ibecón, Rubén Marcos, director de calidad de NaturPayet, María Tamarit, dirección de Sainz Suministros Industriales, Laura Tapias, CEO y fundadora de la UGUT, Adolfo López Paredes, catedrático de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, José Agrelo, director de Esper One, Tomás de Juan, gerente de cuentas de Esper One en Castilla y León, Ander Dueñas de SAP, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.